Yeah, yeah, escucha, escucha Mi cielo poderoso, no verás en tus ojos Creyeré mucho, pero entran pocos Mi cielo poderoso, más real que tus ojos Creyeré mucho, pero entran pocos Mi cielo, mi padre, mi única palabra Yo soy real, que salve un mundo con agua Mi cielo poderoso, más real que tus ojos Creyeré mucho, pero entran pocos Mi cielo, mi padre, mi única palabra Yo soy real, que salve un mundo con agua Mi cielo no verás en mis ojos O el celo, tu rabia, tu vida, te vuelves loco Mi cielo no es ficticio, es la paz Es el camino, es el mejor retorno O el cuerpo no es lo que crees La luz del poderoso, del Señor Va vacío, oro ingenioso No perderé esperanza, no perderé mi fe Mi universo, mi mundo, sólo es de él Te hablo de la materia No hay razón más creíble Que aleje su alma de las bendiciones De tus pensamientos Que siempre te llevan Hay un mar, un río Pero las personas son más unidas Que las estrellas De cuántas maneras Yo te lo explico Por medio de este muchacho flaco Por ser original, dar consejo Mi único hijo Él no te roba, ni te grita Sentado en la banca Mi única dicha no es la letra Es la eternidad Que el diablo te arrebata Te arrebata Mi cielo poderoso, más real que tus ojos Creyeré mucho, pero vendrá un poco Mi cielo, mi padre, mi única palabra Soy real, que salve un mundo con agua Mi cielo poderoso, más real que tus ojos Creyeré mucho, pero vendrá un poco Mi cielo, mi padre, mi única palabra Mi única palabra Soy real, que salve un mundo con agua Con agua Nunca he estado lejos de ustedes De cerca Como un romano Te vigilo Te ayudo Contra todos los buenos quehaceres Reencarnar es morir Por la señal del débil Moribundo Adorando bendiciones Somos, pero somos tan frágil No creer en el más allá Para mucho es difícil No te amarre las manos Antes de trabajar Moja, seca, volvemos a empezar En este año colma las crisis Imagina la plaga oculta Enfrente de gente De bienes raíces Si la reina es real Yo como poeta del profeta Mi visión en la tierra No rendirme Un paso bueno Estoy como los enfermos Yo también Del paisaje maravilloso Algo espero Algo bien Tranquilo Festejando con armonía Acompañada desde el cielo Caigo en Dios No caeré en el infierno Amo mi escrito Como el ama Mi vida Que te salve Así Reza, piensa Por tu fracasada vida El lujo se queda vacío Cuando mi alma madura Descienda Hacia arriba El lujo se queda vacío Se queda vacío Mi cielo poderoso Más real que tus ojos Creyeré mucho Pero vendrán poco Mi cielo Mi padre Mi única palabra Yo soy real Que salve Un mundo con agua Mi cielo poderoso Más real que tus ojos Creyeré mucho Pero vendrán poco Mi cielo Mi padre Mi única palabra Yo soy real Que salve Un mundo con agua Con agua Mi cielo poderoso Más real que tus ojos Creyeré mucho Pero vendrán poco Mi cielo Mi padre Mi única palabra Mr. Little Flaco Mr. Little Flaco Más real que tus ojos